Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, si eres este monte de hueldo en el canal, este monte de hueldo en un nuevo vídeo de Skatefrontarkov, vídeo del PVE en el día de hoy, porque como muchos sabéis en algunos meses, quizás en un año, más o menos no se sabe la fecha exacta, vamos a tener por fin mods oficiales en el PVE de Skatefrontarkov, vamos a poder tener una workshop, ya lo hablamos el otro día, una workshop en la que van a estar los diferentes mods para poder introducirlos dentro del PVE de Skatefrontarkov y lo que os traigo hoy es mi top personal de mods que quiero ver en este PVE, como sabéis ya existe otra versión del PVE de Tarkov, una versión innombrable que muchos ya conocéis, en la cual ya tenemos disponibles muchos mods y muchos cambios para ese modelo de juego, así que lo que hago es, os voy a tener un top 5, que realmente es un top pero un poquito a mi gusto, con mi opinión, de los 5 que quiero ver y que ya os digo que llegarán desde el primer día porque es muy sencillo de cambiar y meterlo ahí dentro y creo que a muchos os va a sorprender porque os voy a traer contenido bastante, bastante interesante. Chicos, Discord de la cubana en la descripción, plataforma morada en la descripción, mi Twitter personal en la descripción, suscribiros si os gusta Tarkov, si os gustan estos vídeos y vamos al lío. Chicos, vamos con el primer mod que quiero ver y es todos los mods relacionados con añadidos de contenido. Si esto funciona bien y funciona como tiene que funcionar, cuando esta opción esté disponible vamos a tener la oportunidad de añadir todo el contenido que queramos simplemente utilizando un mod. Esto significa que no vamos a tener que esperar a que Battlestar Games añada una mecánica en concreto o añada un arma en concreto o añada una munición en concreto, una en concreto, perdón. La gente a través de los mods podrá introducir todo el contenido que quiera, podremos llegar incluso a ver mapas de mod, llegaremos a ver armas de mod, municiones de mod, bosses de mod, traders de mod, un montón de cosas. Imaginaros que queréis un arma en concreto que ahora mismo no está disponible en Escape from Tarkov. ¿Qué sé yo? Se me viene a la cabeza, famosísimo por todos los españoles, el CEDME. CEDME-L y CEDME-H creo que son dos versiones. Pues imaginaros que queréis jugar con el CEDME dentro de Tarkov en el PvE. Simplemente tendréis que descargar ese mod, instalarlo y automáticamente tendréis un mod con la munición, con las características propias del CEDME, con el modelo del CEDME, con los cargadores del CEDME, los accesorios del CEDME. Todo esto simplemente con un clic a través de la Workshop, le daréis un clic y automáticamente a jugarlo. ¿Quién sabe si a través de un trader nuevo? Que estaría muy bien. Imaginaros un trader que fuese, pues yo qué sé, un tío de la mili en España con un tricornio o algo y te dijese, mira, tengo armas de los años 70 y 60 y 80 de España. Es un ejemplo muy tonto. Eso es el top 5. Yo lo que quiero ver ya en función de en cuanto entre en estos mods es el contenido que va a crear la comunidad. Esto puede ser una locura porque estamos hablando de una Workshop totalmente disponible para que la comunidad haga sus locuras y además respaldada por Battlestick Games con moderación y con sistema de puntuación. Chicos, en el top 4 una de las mejoras que más ganas tengo de ver son todas las mejoras visuales que vamos a poder disfrutar gracias a estos mods. Hay disponibles ya en este innombrable Tarkov Single Player un montón de mejoras gráficas y visuales súper potentes que sí que es verdad que consumen muchos recursos pero cambian completamente. La iluminación, los gráficos, las texturas, un montón de cosas del juego y es de las cosas que más ganas tengo de ver, ¿no? Cómo la comunidad será capaz de coger el juego y decir, vale, vamos a purgarlo, vamos a limpiarlo y vamos a mejorarlo para que se vea, se siente y se juegue mucho mejor. Chicos, es verdad que recordad que esto solo estará disponible en el PvE pero mirad qué cambios podremos llegar a ver simplemente instalando cuatro cosillas. Evidentemente estos son mods, estos son cosas no oficiales que a la larga pues evidentemente consumirán muchísimos más recursos pero todo aquel que tenga un PC bastante tocho podrá conseguir llegar a disfrutar de esa experiencia de Tarkov tal y como a todos nos gustaría que fuese. Con una iluminación correcta, que creo que ahora mismo la de Tarkov no es así, ray tracing por ejemplo, quién sabe, texturas de mucha mejor definición y cositas así. Chicos, con el punto número tres creo que hablo por todos cuando quiero ver mods, quiero ver un mod que mejore la inteligencia artificial de todos los bots del PvE. Quiero ver mods que realmente consiga que la inteligencia artificial, los bots, los riders, los PMCs de la IA, los SCAPs, estén al nivel de un humano. Y muchos me diréis, Drex, eso es imposible porque jugar con un humano... Un momento, un momento, si habéis jugado a esta versión de Tarkov que siempre digo y habréis escuchado durante el vídeo que le llamo la innombrable, sabéis que las IAs de este modo son casi como jugar contra un ser humano o incluso más potentes. Entonces saltan, te flanquean, te tiran granadas al espacio para hacerte salir, te disparan a la puerta, a lo mejor estás intentando piquear y te pegan cuatro tiros como para avisarte, te gritan, se ayudan entre ellas... Imaginaros esto dentro del modo PvE de Skyfront Tarkov, aquellos que disfrutéis de esta experiencia disfrutaréis muchísimo de poder jugar contra una IA realmente competente y además una IA que pueda ser tocada, es decir, que puedas decir, no, la quiero más fácil en este punto, la quiero más difícil en este punto, la quiero más exigente, menos, quiero que los bosses sean súper difíciles, pero los PMCs muy fáciles, quiero que los PMCs vayan de esta manera... Todo eso va a ser posible porque actualmente ya está, ya es viable dentro de Skyfront Tarkov en esta versión de la que siempre os hablo, así que es muy sencillo que en cuanto lleguen los mods al PvE en una semana, en tres días, en cuatro, tengamos mejoras de la IA sustanciales. Además, muy importante, todos estos mods, yo creo que a la larga ayudarán a que Battlestick Games se nutra de ellos, y vayan mejorando poco a poco su juego, tanto en gráficos como en inteligencia artificial. Imaginaros que el sniper, ahora que estamos viendo el sniper de fondo, en vez de quedarse fijo dando vueltas sobre sí mismo, fuera mirando las zonas de más loot, a lo mejor si escucha un disparo apuntes hacia esa zona, te diré que disparo esta advertencia. Hay mil maneras porque ya son viables, ya se pueden jugar, ya se pueden probar, así que tengo muchas ganas en este top 3 de verdad de verlos. En mi top 2 de mods, chicos, uno de los mods que más ganas tengo de ver es el de poder desactivar la inercia. Muchos no estaríais de acuerdo conmigo en gran parte, pero sí, tengo ganas de poder jugar al PvE y coger y hacer pa, y quitar la inercia y volver a jugar como hace dos o tres años se jugaba. Una verdad que para mi gusto es más divertida y que me llama bastante más la atención. Esto es un mod que llegará porque ya existe y es súper sencillo, es simplemente cambiar unos valores, y que muchos disfrutaremos, sobre todo los que somos más OGs, y llevamos yo qué sé, tres o cuatro años jugando, y disfrutábamos mucho de este PvP sin inercia, que era súper guapo porque realmente no te dificultaba el moverte y facilitaba que la gente se pegase moviéndose. Me encantaría que llegase pronto, porque realmente para jugar un par de partidas con inercia está muy bien, pero sin inercia es muy, muy, muy divertido el juego, ya lo estáis viendo de fondo, cómo te puedes mover, de cosas que puedes hacer, y desde que existe la inercia el personaje se está bastante limitado. Y por último, chicos, la joya de la corona. El mod creo que más interesante y más importante de cualquier run del Tarkov Singleplayer, el Realist Mod, el mod de realismo, un mod que simplemente lo que hace es coger Tarkov y convertirlo en un juego hiperrealista con cambios en las animaciones, cambios en los calibres, cambios en las armas, cambios en las características de disparo, cambios en la distancia en la que llega una bala, animaciones nuevas, la posibilidad de tumbar a un tío y dejarlo inconsciente y luego revivirlo. Bueno, mil historias, súper, súper importante, y un mod que habéis visto en el canal alguna vez porque yo lo he probado, y que es espectacular, sobre todo para los amantes del PvE, es increíble. Le da una sensación de realismo brutal, la posibilidad de poder tumbar el arma, llevarla más preparada, menos preparada, cambiar lo que quieras de todo, que las balas hagan más daño o menos daño, o sea, es espectacular. Me encanta y además le da una sensación diferente. Para todos aquellos que busquéis en Tarkov una experiencia hiperrealista, creo que lo vais a disfrutar mucho cuando este momento llegue. Va a ser, sin duda, el mod más descargado y va a ser increíble. La posibilidad, por ejemplo, de doblar las culatas en medio de la raid, pero además doblarlas hacia adentro o hacia afuera. Es que se puede hacer de todo, es espectacular. Cambios en las linternas, cambios en la iluminación, cambios en las miras, cambios en las empuñaduras, es una locura. Ya os digo que os encantará a todos aquellos que lo probéis. Además, las balas hacen más daño o menos en función de en qué parte del cuerpo impacte, mirad las nocturnas, cómo se ven. Una barbaridad. Así que chicos, este es mi top 5 mods. Todos aquellos que sepáis un poquito cómo funciona esto, dejadme en comentarios cuál es el mod o cuál es la modificación. Que tenéis ganas vosotros de hacerle a Tarkov. Ya os digo que estas son mis 5 favoritas. Yo estas son las 5 que le metería a un TVE de Tarkov si se permitiesen los mods. Nos vemos mañana y todos los días. Y chao, chao.